¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la razón detrás del silencio total de Ninel Conde ante algo tan significativo como el incidente de su hijo? Después de varias especulaciones, se ha revelado que Emmanuel, quien es el hijo menor de la reconocida artista, Ninel Conde, tuvo un incidente mientras estaba practicando un deporte junto a su padre Giovanni Medina. De acuerdo con medios locales, la noticia fue difundida por su propio padre en su cuenta de Instagram. El suceso, revelado por Medina en sus redes sociales, dejó a muchos conmocionados. Él expresó su orgullo por la valentía de su hijo y compartió imágenes de Emmanuel junto a sus médicos, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. A pesar de la magnitud de la lesión en la pierna de Emmanuel, Medina aseguró que su hijo está recibiendo las mejores atenciones y se está recuperando satisfactoriamente. Por otro lado, Ninel Conde no ha hecho ninguna declaración pública sobre el incidente de su hijo. Su reciente actividad en Instagram mostrándola disfrutando de unas vacaciones en Aspen ha generado preguntas sobre su ausencia de comentarios sobre la situación de su hijo. ¿Por qué Ninel Conde no ha hecho ningún comentario público sobre el incidente de su hijo? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Ninel Conde esté disfrutando de actividades como esquiar en Aspen mientras su hijo se recupera de un difícil incidente? Respecto a la no reacción de Ninel sobre el tema, las conductoras de Sale el Sol, Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro la criticaron porque recordaron el proceso en el que trataba de quedarse con la custodia del pequeño y ahora no ha dado una muestra pública de su interés por su bienestar. Por su parte, Medina explicó que la lesión sucedió tras realizar una actividad juntos. Esto derivó en un procedimiento y un yeso que cubre parte de la misma, agregó. Añadió que su hijo se encuentra físicamente y emocionalmente bien lo que le ha provocado llevar una buena recuperación tras recibir la atención médica correcta para que pronto pueda regresar a sus actividades normales. Confío en la fortaleza de Emmanuel, destacó. ¿Por qué Giovanni Medina decidió compartir la noticia del accidente en redes sociales? La decisión de Medina de compartir esta información públicamente busca evitar la propagación de rumores y proteger el bienestar emocional de su hijo. Dijo, quien me conoce sabe que no soy adepto a compartir mi vida en redes sociales, mucho menos temas personales que guardo siempre para mí y quien está conmigo. A pesar de este desafío, sé que regresará más fuerte que nunca. Su determinación y el apoyo que le brindamos serán fundamentales para su pronta recuperación y para que pueda superar esta prueba con éxito. Mi hijo me necesita y estaré a su total disposición hasta verlo regresar más fuerte que antes, lo cual tengo certeza de que será muy pronto, concluyó. El incidente de Emmanuel despierta preocupaciones sobre su salud y bienestar, generando especulaciones sobre la naturaleza exacta de su lesión. Aunque no se ha proporcionado información detallada sobre el tipo específico de lesión, la presencia de un yeso y su uso de una silla de ruedas sugieren posibles fracturas o esguinces en su pierna. ¿Qué opinas tú? En los últimos días, el caso de Ninel Conde y Giovanni Medina dio un giro muy favorable, ya que ambos por fin después de tanto tiempo llegaron a un acuerdo. Giovanni Medina a través del programa Ventaneando dijo que se tomó la decisión adecuada, que debido a que desistieron este proceso legal, lograron dar un paso más hacia la paz de su familia. En el programa Giovanni Medina agregó, Por ahora, únicamente queda el tema de la custodia, que estamos esperando haya una asistencia firme y es todo, habremos cumplido ya. Y en dado caso de que ella hubiera decidido continuar ese procedimiento y no le favoreciera el resultado, ella iba a tener que pagar los costos del juicio. Entonces pienso que sí tomó una decisión adecuada, porque, dicho con respeto, no estaba muy bien asesorada jurídicamente hablando. Debido a estas declaraciones, el abogado de Ninel Conde no se quiso quedar de brazos cruzados y le dijo a la revista TV y novelas, cosas bastante fuertes en contra de Giovanni, con sus propias palabras. El abogado Gustavo Herrera dijo lo siguiente, Giovanni está adido. La última visita que tuvo mi representada la semana pasada, se regresó llorando a Miami porque el niño no la quiso ver. Es importante mencionar que hasta este momento Ninel no ha confirmado ni negado nada, pero lo que dice el abogado puede que tenga mucho sentido. Ninel y su hijo Emanuel tienen mucho tiempo de no verse, y quién sabe qué tantas cosas le pueda decir Giovanni a Emanuel acerca de su madre. Por si esto no fuera suficiente, el abogado, experto en leyes, manifestó que lo que dice Giovanni Medina no es del todo cierto. Y es que dice que Ninel Conde no desistió de esa querella legal. Con sus propias palabras, el abogado agregó. Decía Ninel que no era posible que estuvieran p***ando el juicio de d*** moral, y ella estuviera entrando en casa de Giovanni para las visitas presenciales. A mí lo que me molesta de Ninel es que Giovanni agarra los micrófonos y da declaraciones, pero cuando soy yo el que habla, se molesta la señora. En varias ocasiones Giovanni Medina ha mencionado que Ninel Conde y él tienen que tener una relación respetuosa, cívica, y que beneficie a Emanuel. Además, él agregó que no sabe si es bueno o mal papá, pero que definitivamente su hijo tiene toda su dedicación y presencia. Esto suena algo muy indirecto para Ninel, ya que es importante recalcar que con su profesión, Ninel Conde no ha estado presente al 100% en la vida de su hijo. O al menos esto es lo que ha dicho el propio Giovanni Medina. Mientras tanto, el licenciado Herrera dejó algo muy en claro diciendo, ya va a quedar sin efecto ese juicio, pero van a tener que ratificar en el juzgado. La querella legal ya se terminó. Aunque yo tengo una carta bajo la manga para reactivar el proceso si Giovanni se quiere pasar de vivo. A mí no me gusta mencionar mucho a mi hija porque no le gusta el medio ni le gusta, pero... El niño tiene pesadillas en la noche. Es un infierno de verdad, es por eso estoy desesperada, por eso estoy aquí, por... Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, está que no la calienta ni el sol. Se dice que la joven anda insoportable y se la pasa en fiestas. Por eso su madre, Ninel Conde, ya le dio una enorme advertencia. O te comportas, respetas mi casa o te vas. Los contratiempos para la cantante de 50 años de edad parece que no terminan nunca. Ahora, según la revista TV Notas, una amiga de Sofía tuvo esta entrevista con la revista, asegurando que la joven anda desatada. Pero al parecer, todo esto lo está haciendo para darle en la torre a su mamá. Esta amiga de Sofía inició la entrevista diciendo que Sofía, aunque ella dice que está trabajando, se la pasa de fiesta y está desatada. Al parecer, Sofía nunca le dice a nadie quién es su mamá. Hasta después, ellos se dan cuenta que su mamá es nada más y nada menos que Ninel Conde. Sobre esto, la joven le dijo a la revista lo siguiente. Sofía dice que su mamá nunca se ocupó de ella ni la atendió, que a quien realmente veía como su protectora y como su madre era a su nana Victoria García. Sofía dice que a ella le hacían bullying en la escuela por ser hija de Ninel. Según lo que esta amiga cuenta, Sofía les platicó a sus amigos que tan solo en primaria sus amigos se reían de ella, diciéndole que estaba muy, muy fea. De igual manera, dijo que a Sofía le daban mucha pena los escándalos de su mamá, desde su forma de vestir, hasta todas las noticias que salían con sus parejas. Sofía tiene mucha mejor relación con Aritech, su papá, que con Ninel. De hecho, ambos estuvieron viviendo juntos durante un tiempo. Justamente fue Sofía quien pidió que la mandaran al extranjero, porque al menos allá no sabrían de primera mano que ella era hija de Ninel Conde. Según esta amiga, a Sofía Telch le agrada mucho beber y andar de fiesta. Y es que ahora que Ninel Conde estuvo en Miami grabando Tu Cara Me Suena, Sofía tenía casa sola. Esta amiga cuenta que incluso salían casi todos los días. Para la revista, esta amiga platicó una pequeña anécdota donde supuestamente sus amigos llegaron a la casa de Sofía aproximadamente a las 6 de la mañana. Para que Ninel no viera en qué estado habían llegado, Sofía desconectó las cámaras de seguridad. Y esto hizo que Ninel se preocupara aún más. Con el paso del tiempo y con tanta pachanga, a Ninel no le está pareciendo la forma de comportarse de su hija. Por lo que esta amiga comentó, Ninel ya no sabe qué hacer. De hecho, un día le dijo que si Sofía ya se creía muy adulta, que se fuera de su casa. Pues ya estaba cansada de sus fiestas y referías. Sofía no se quiere ir porque ya está acostumbrada a vivir en esa casa tan grande y bonita. Por lo que sé, Ninel ya le advirtió, o respetas mi casa o tendrás que irte. Ahorita Ninel ya está por regresar a su casa. Y Sofía está pensando si se sale o no. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.